Bueno, entonces quiero invitar a un imitador de Cristian Castro ¿Quién de ustedes puede imitar a Cristian Castro? A ver, señor Mario, ¿usted puede imitar a Cristian Castro? Bueno, yo conozco a alguien aquí en La Paz que hace una imitación formidable, increíble Quiero que recibamos con un fuerte aplauso al señor Daniel Rioja ¿A dónde está? Acá Gracias, Daniel Un aplauso fuerte para él, por favor Es el hombro de mis temores, de mis errores, de mis fracasos Las deseridas del pasado y los amores ya olvidaron Las generos señales que un milla Las generos ligas de los años Solo seránadyo Las generos ligas del solar Las generos ligas de los años Llega la sabiduría a tu sol, como la suave, a tu marido de amor, como el aroma de la brisa en la mañana, morando con siempre de hoy. Llega la sabiduría a tu lugarON, vengo un vistazo a tu marido de amor. Llega la sabiduría a tu contorno, como la suave, a tu marido de amor, como la suave, a tu marido de amor. Es inocencia que hubo un día, hasta ironía en aquellos años Solo quedaron frío inmenso